Es un gran periodista, es buena onda, es actor, es productor, es de todo un poco, pero sobre todo es buena onda y todo lo que hace, lo hace con ganas, así que ya está con nosotros para hablar de todo un poco. Guido Zafora, muy buenas noches, Fede Díaz y Jime Piccolo, te saludamos. Hola chicos, hola Fede, hola Jime, ¿cómo estás? Hola Guido. ¿Cómo andas Guido? Hola Jime, bien, muy bien, muy bien, muy contento, terminando el año, recién llegado a vacaciones, así que estoy con este proceso de energía de vacaciones que llegué hace una semana nada más y bueno, lo que es el fin de año, pero estoy con muchas pilas. ¿Recargaste pilas en el momento justo? No, fue genial, nunca me había tomado vacaciones en esta época del año, Jime, la verdad que me fui a México, me fui al Cali, me fui solo, yo soy muy fan de viajar solo y este año, bueno, iba a tener un viaje planeado con un amigo previo, mi amigo, bueno, entró bailando, con laburo, todo, y bueno, dije, bueno, me voy solo y pegó noviembre, fin de noviembre, principio de diciembre y acá estamos. Guido, ¿qué es lo que más disfrutás de un viaje solo? Yo, por ejemplo, no podría viajar solo. No, me encanta y lo recomiendo ampliamente porque me parece que te encontrás con vos mismo, es como que te amigas con tu energía, conoces mucha gente, me parece que es un viaje, a ver, cualquier tipo de viaje, no digo que tiene que ser al exterior, también puede ser acá cerquita, es como un reconocimiento personal. Bueno, por ejemplo, en esta experiencia me pasó que me fui a México, tenía una amiga en una isla en Holbox, que bueno, que estuve tres días con ella, pero después todo el viaje fue haciéndome amigo de italianos, mexicanos, bueno, mis amigos de una rusa en Plaza del Carmen, hablando en inglés, pero era genial porque me contaba de su cultura, que también estaba viajando sola, y bueno, y un montón de experiencias que te van enriqueciendo, que te van potenciando, la verdad que yo siempre digo que viajar solo es como que te nutre el alma de una manera diferente, porque como que te abrís a otras experiencias que tal vez, estando acompañado, no lo haces o no lo harías, y acá decís, bueno, ¿qué tengo para perder? Nada, y vas para adelante. Claro, total, estás solo, digo, tenés que sí o sí, como empezar a hablar con gente para no estar solo. O no, también, no sé, yo por ejemplo, yo hablo mucho solo, yo voy por la plaza, en este caso, por la plaza, hablo mucho solo, me pongo en los auriculares y hago como que estoy hablando con alguien y hablo conmigo mismo, no sé, me hice una playlist en Spotify con mi música, me llevé muchos libros, y ahí siete libros. Ah, bien. ¿Siete libros? Sí, leí siete libros, y la verdad estuvo buenísimo, porque bueno, escribí un montón, escribí, hice yoga en Tulum, hice todos los días yoga, acá hago poco, hago dos veces por semana, hice todos los días, la verdad que fue como muy estimulante, en un montón de sentidos, para mí, para mí, de verdad es como, es re lindo, y es la tercera vez que lo hago. O sea, dije, tengo que venir, no lo voy a hacer más, porque a veces como que me acostumbro, y digo, bueno, hay que empezar a compartir también. ¿Y cómo se viene el año, bueno, el año nuevo ya? Ay, Jime, cómo te quiero, primero quiero decir que es la Jime Piccolo, lo que pasa es que todos crecimos con Jime Piccolo. Es verdad. Hoy escuchaba una nota de ustedes en su Instagram con Nadia Vichello, yo digo, todos crecimos con ustedes, es re loco. Es rarísimo. No, 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 no se pede vos, bueno, vos también sos fanático de Chris, pero ver la Jime, o sea, a mí ver la Jime, digo, ay, Dios mío, es como ver mi infancia a las seis de la tarde cuando volví de la escuela y ponía chiquititas con la chocolate y las vainizas. Es que pasa eso, justamente. Perdón, en mi momento cholulo. No, no pasa nada, no pasa nada. Para mí siempre es muy raro cuando me pasa así de entrevistar a alguien y que me diga algo así, me resulta siempre muy raro, porque uno no se da cuenta. Claro, digo, uno no se da cuenta, pero de verdad es muy lindo, más escuchamos a ustedes. Y yo empecé cuando tenía, bueno, chiquititas tenía ocho, ocho, nueve años más o menos. Por eso, vos traes mi edad, bueno, me imagino, es como, es relojo, porque, aparte, más allá de la admiración que les tenemos a todos ustedes, porque la verdad que fue un programa que fue antes y después chiquititas, fue antes y después en la tele, un montón de cosas, digo, como el trabajo también de los chicos y la magia del Rex. Yo me acuerdo que yo venía de Rosario para ver esos espectáculos de The Grand Rex que no se podían creer. Yo me acuerdo de un espectáculo, dime que vos te debes acordar patente, de un reloj enorme que bajaba por el final con Romina. Sí. Era, wow, era como, no sé, como estar en Broadway. Eso, de verdad era, o sea, todo lo que traía, creo que fue la primera vez que se hizo teatro infantil pensando como para adultos, o sea, en un espectáculo grande, de que realmente valiera la pena verlo y que era un mega show, creo que fue uno de los primeros así como family show, por llamarlo de alguna forma. O sea, esto como que lo podían ver todos y que de verdad eran mágicos. Sí, no, no, la verdad que la cabeza de Cris hicimos todos los proyectos. Sí, solo ella puede hacer eso. Solo ella, totalmente. Sí, porque mirá que hay muchos que intentan hacer ese tipo de cosas, pero creo que solo ella puede tener esa magia. No salen, no salen. No, 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 es que tiene una cabeza única y tiene una forma de entender a la juventud que no tienen otros. O sea, es como que te busca, sabe lo que quieren ver y eso no todos lo logran. Y lo ve a largo plazo también, que otros lo ven a corto plazo y llenan capaz, pero después a largo plazo caen. Sí, sí, el proyecto de Cris es fabuloso, es fabuloso. Guido, te iba a preguntar. Perdón, perdón, bueno, tenemos que hablar un poco también de... No, no pasa nada. De vos, de vos, hoy hay que hablar de vos. No pasa nada. Te iba a preguntar porque, bueno, hace muchos años que nos conocemos, desde quizás cuando arrancó para Cosas Buenas, que quizás me escribías... ¿Te acordás? Che, Fede, podés sacar a tal que estoy tratando de que llegue por algún lado. Porque hacía prensa en ese momento, Fede. Exactamente. De todo. Fede, o sea, hay gente que se acuerda de las cosas que di por su posta, ¿viste? ¿Cómo no me va a acordar? Me acuerdo como si fuera hoy. De todo, ¿viste? Y son profesos de la vida, pero la verdad que en ese momento tenía una empresa de prensa con una amiga, con Caro Aliani, que vive en México hoy. Y sí, me acuerdo, me acuerdo que la damos mucho por eso. Bueno, y tío, te decía, en ese momento estabas por ese lado y hoy sentado en Intrusos, que es como el programa, digamos, líder en espectáculos, en figuras, en notas. Sí. ¿Cómo ves el camino que transitaste? ¿Cómo lo sentís hoy? ¿Cómo te sentís vos hoy en Intrusos? Guau. La verdad que estoy súper feliz. Estoy muy contento. La verdad que estar en Intrusos es... Yo siempre digo lo mismo. Estar en Intrusos es como estar en el programa líder. Más verdad que hay un montón de programas y no es por desmerecer y no por decir nada. Nosotros somos el programa, pero porque la verdad hay mucha gente que hace espectáculos y hay muchos programas que más allá del contenido, de la columna vertebral, el espectáculo es protagonista. Intrusos es como el programa que es la marca insignia del espectáculo. Estar con Jorge es como... La verdad que es un sueño. Yo, de hecho, venía a Intrusos cuando era chiquito. Yo cuando cuento eso todos se me ríen, pero yo en el 2001 cuando empecé a Intrusos. Y yo tenía... Yo ahí tenía... Posta tenía 12 años. Entonces yo miraba el programa, después Intocables en el espectáculo, me acuerdo. Me acuerdo cuando competían con Rocasalbo y Monti. Bueno, la revista Paparazzi de esos tiempos, me acuerdo de la primera tapa, que era un número cero con Cicel Rímolo recién presa. Es verdad, me acuerdo de eso. Me acuerdo. Pero por eso digo, a ver, toda esa historia del programa y hoy estar sentado ahí es como muy fuerte y aprender de Jorge. Jorge es un tipo muy generoso. Es un tipo muy generoso. Por eso yo conocí una persona que te potencia, una persona que te ilumina, que te dice, bueno, hace esto y te enseña y aprendes mirándolo. Y bueno, la verdad que estoy como muy feliz. Estoy contento. Este es mi primer año. Parece que hace mucho que estoy... De hecho, justo ayer hablaba con unos amigos que me decían, pero ¿cuánto hace que estás en Intrusos? Sí, sí, hace un año que nada más estoy en el programa y bueno, ahora cumplimos los 20 años, así que hay mucha expectativa para el año que viene, con muchas sorpresas. Según Jorge, adelantó que tal vez podríamos llegar a hacer teatro. Algo escuché de eso. Algo escuché. Sí, está bueno. A ver, no sé más que ustedes, porque lo dijo al aire y nunca se lo preguntamos fuera del aire, pero está la posibilidad de hacer teatro. Hacer lo que hacemos en la tele, pero en el teatro, obviamente, con una línea argumental, pero puede ser muy divertido y me ilusiona mucho. Y bueno, y el camino, la verdad, Fede, yo siempre trabajé para esto. Vos que me conocés, bueno, con Jime también nos conocimos un poco en esa época. Yo siempre trabajé para esto. Estudié, soy locutor, soy periodista, soy casi licenciado en comunicación, porque no tengo la tesis, pero casi licenciado. Pero casi, casi. Pero no tengo que decir que soy licenciado porque no tengo la tesis, así que no lo puedo decir. Pero bueno, la verdad que me esforcé mucho, pasé por muchos programas, fui muy feliz en un montón de otros programas, tengo muchos amigos que trabajan en otros programas, que conocí, por ejemplo, este es el show, Viva la Tarde, bueno, mi fama, hoy está el cumple de Benidumas, le mandé un beso. Pero bueno, nada, es como crecimiento absoluto. Hoy tengo mi programa de radio en CNN, todo junto en sábados, estoy en intrusos. Bueno, hasta hace poco estábamos haciendo STO con Sofí Morandi, después con Bajo Martino. Pero bueno, es todo camino y es paso a paso, así que me da mucha felicidad. Qué lindo fue esa última etapa de STO. Me gustó mucho esa incorporación tuya y la vuelta que le dieron de tuerca al programa. Me puse la camiseta, me puse la camiseta realmente, era un programa que de verdad, en mi opinión, necesitaba... Pensaba que el programa era compromiso. Sí. Sí. Y lo digo con... No, 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 se veía que era un programa La Deriva y de pronto como que tomó un rumbo y que estuvo bueno lo que hicieron. Yo me puse a laburar con la producción, con el chato, con Fede, con Zuro, que era el productor ejecutivo. Bueno, Gaby Fernández, que también es mi amigo, que nos ayudó un montón. Ay, le mandamos un beso a Gaby. Es un genio. Lo amamos. Cumpleo de la semana pasada. Todos sagitarianos, entonces. Muchos sagitarios, ¿verdad? Muchos sagitarios, muy vertucelli. Pero, la verdad que, bueno, sí, llegué al programa y dije, bueno, acá me tengo que poner a laburar. Bueno. Más allá del número, que el rating, ¿viste el rating? Como es el rating, que va, viene, bueno, el conflicto con Ivoque, que es una... Que la verdad que no sé qué mide Ivoque. Pero, más allá del éxito y de lo que puede llegar a pasar en el programa, yo dije, bueno, este me lo voy a poner al hombro. Y fue increíble. Sophie Morandi fue una compañera divina. La verdad que trabajar con Sophie es una chica muy inteligente, muy rápida, es muy carismática. Bueno, Majo, Martino, es muy amiga mía, es íntima amiga. Casi, es que somos como hermanos, porque nos hemos hecho mucho tiempo. Y, de verdad, fue muy lindo hacerlo. Fue muy lindo hacerlo, así que esperemos volver, porque también está la posibilidad de volver el año que viene. Así que, vamos a ver cómo serán las cosas. Bueno, pero creo que también es un poco, habla de esto que vos contabas, de llegar a un lugar, o sea, haciendo un camino. Bueno, digo, estar preparado para poder afrontar una conducción de un programa, ponerte la camiseta, o sea, de verdad hacerlo con compromiso, y no porque te llovió la propuesta y sentarte y hacerlo. No todo es tan fácil como parece. No, obvio, Jimé, y aparte, de verdad, mira, a mí me vino la pelota para conducir hace mucho tiempo, cuando hacíamos el C5N, vio a la tarde, que también fue con producción de... Bueno, de hecho, Jiménez, vos has venido mucho, porque amamos... Un lindo programa, ese. Éramos un grupo que amábamos a Romina, y amamos Chiquititas y Cris y Factoría, y bueno, ha venido mucho Jiménez, pero vio a la tarde fue también. A mí me dijeron, se fue Nico Magaldi, y me dijeron, bueno, vas a conducirlo con Ronen y Marcela, Coronel. Y fue como también fue un desafío. Y a veces sí, hay que estar preparado. Hay gente que postan, tal vez no es periodista, o no se dedica a esto y lo hace muy bien. No sé, actriz, una modelo, hay gente que viene a otro palo y de golpe sorprende. Pero bueno, nosotros que tenemos la posibilidad, yo siempre digo que me parece que cuando uno está ya fogoneado por el estudio, las cosas son mucho más fáciles. Yo tengo una compañera, por ejemplo, Sofi Makashi, que ella empezó siendo modelo, bailarina, y la piba se metió en TEA, estudió periodismo, y para mí Sofi lo hace muy bien, y dijo, bueno, yo quiero ser periodista. Y cada vez me entero más de estos casos, ¿no?, que se han formado porque, bueno, les dio la oportunidad de un panel, y dijeron, bueno, me formo, estudio, y... Pero a veces, viste que hoy en los paneles también a veces hay gente que funciona para otro lado. Sí, tal cual. Con el conflicto, viste, que no todos van con la información, sino que... Pero digo, está bueno las dos formas, digo, a ver, el que por ahí llega el panelista y dice, bueno, a ver, para esto me gusta, me voy a preparar para estar acá y que realmente hacerlo bien. También está, hay gente que es verdad, como vos decís, que llega y de verdad lo hace bien, porque lo tiene innato, porque tiene carisma, porque la gente lo sigue. Para, igual también está el panelista o la panelista que lo mirás y decís... ¿Por qué está ahí? No podés estar sentado ahí porque... ¡Oh, me puso ladri! Sí, sí, mal. Es obvio. Mal. Bueno, hay de todo. Hay mucho. Hay de todo, sí. Hay de todo. Hay de todo y hay poco trabajo. Así que hay que... Por eso también agarra todo. Obvio. Hay mucha gente que también tiene suerte, viste, que tiene suerte. Es que hay momentos, también hay algunos, que garpa porque la vida de esa persona es una vida pública, tiene una pareja que es famosa o famoso y es tema todos los días. Y sirve tenerla ahí. Sí, tampoco está mal. No, a ver, Nicole, por ejemplo. Nicole es una de las... es prelista porque va a ver su vida garpa. ¿Te conviene tenerla en el programa si le haces las preguntas ahí todas las semanas? Es tema todos los días. Es tema todos los días y hay muchos así, ¿no? Hay una obra de teatro y te juro, Fede. Estaba pensando un poco en eso, en el guido actor. El guido actor está bueno, lo guardo, lo quiero. Hablo en tercera persona, parezco Maradona, pero también me... Pero quiero explicarlo bien. En el último tiempo siempre fue como proyectos más personales. De hecho, me habían llamado en el último tiempo y me dijeron, ¿por qué no te animás? Y es que a mí me da un poco de vértigo. Hace poco me llamaron para un proyecto muy grande, que se va a hacer en el verano, y la verdad que no me sentía capacitado para hacerlo. Y cuando me senté con el productor, con la persona que me llamó, le dije, le digo, mirá, es mucho lo que me estás ofreciendo. Y me da un poco de vergüenza también por los compañeros, también, porque digo, yo cuando hice Guido Concert, que yo sé que vos lo recordás, Fede, que hemos hablado por eso, lo hice en Metropolita en el 2017, después de la gira y toda la bola. Ahí era un proyecto mío, Ricky Pascos me llamó, pero lo craneamos juntos, había un elenco, había un equipo enorme, y dijimos, bueno, lo hacemos. Y era un proyecto para que yo juegue un poco arriba del escenario, ya que lo hicimos de una manera muy profesional. Pero a veces es como que digo, por ejemplo, este caso, que no quiero decir cuál es, porque no, seguramente se lo ofrecen a un actor, y digo, guau, la diferencia, porque no es que no me siento capacitado, pero para hacer un proyecto grande, como fue en ese momento el teatro en el Met, yo me preparé mucho tiempo, y yo me tengo que lograr, tengo que ir a una clase, mis clases de canto las voy a tomar, vuelvo a mover el cuerpo, tengo un coach actoral que me ayuda mucho, pero tengo que tener una preparación, que no puedo decir ahora, ah, no, mañana me largo actuar, porque me da un poco de pudor, y me da vergüenza, porque aunque estudié mucho, porque yo estudié mucho teatro, estudié con Tolcachir, con Aleso, con Serrano, con Chávez, estudié, no, pero estudié un montón, y, pero hace, de verdad, hace... Sí, sí, te gusta prepararte para lo que vas a hacer, y capaz no tenés el tiempo para poder hacerlo, y preferís, entonces... No, tengo el tiempo ahora, pero me tenés que dar un changüí de tiempo largo, ¿viste? Claro. Me tenés que avisar con tiempo, esto lo jodí, lo jodí a este productor, le digo, si me hubieras avisado algo que tal vez sea en julio, y yo a lo mejor ahí te lo pensaba un poco más. Tenés que tirarte la peleta, Guido, vos estudiaste, sabés, sabés lo que hacés. Aparte, sos talentoso, digo, estás preparado, no es que sos un ladri, no, pero de verdad. De la gente. No, pero de verdad, digo, yo te he visto en algunas otras obras, y digo, sos talentoso, no es que sos un ladri, vos decís, no sé, no, digo, estás preparado también para eso. Pero hay que tirar también. Este proyecto, el grande que me ofrecieron era muy grande, y era demasiado, era una producción que va a ser casi corriente, como una cosa demasiado, como muy, con muchos fans, muy, muy arriba. Y me da un poco el miedo. El papel, yo la obra la había afuera y el papel era para mí, pero había cosas que no las podía hacer un día para el otro. Y también hay una realidad, digo, en el cuerpo las decisiones pasan por algo, ¿viste? Uno a veces dice que está recapacitado, que lo podría hacer, pero dice, mira, la verdad que prefiero que no, porque en esto hoy no me siento cómodo. Y por ahí vos sabés que era para vos y que lo podrías haber hecho, pero decís, no, no es mi momento. Y me encantaría, no lo descarto, me encanta actuar, y de hecho tengo un proyecto también mío, hace un tiempo largo, pensado, también para hacerlo, tal vez puede ser, llegar a ser el año que viene, el 2020, para hacerlo en el teatro, que es algo chico, pero con un texto muy lindo, y me encanta actuar, y me encanta que me llamen, y me recontralada, y me da mucho orgullo, porque bueno, también lo hice, y también estudié, y me preparé. Pero bueno, ahora estoy bien así, y veremos qué se va dando. Guido, ¿y para la temporada te quedás acá en Buenos Aires, o te vas a hacer intrusos a algún lado? No, no, me quedo en Buenos Aires. No, te quedás acá. Ah, buenísimo. Me quedo en Buenos Aires, sí, la verdad que tenía muchas ganas de quedarme en Buenos Aires. El año pasado fue muy, muy, muy intenso Mar del Plata, y este año decidí quedarme acá. Este año te quedas acá. Me quedo en el piso. Está bien. Guido, te iba a preguntar para ir terminando, sé que tenés que irte, ¿qué series recomendarías para todos nuestros oyentes? ¿Qué series estás mirando? ¿Cuál mirás? ¿Qué series hay? O no mirás. Oye, justo, ayer terminé, la verdad que la tenía muy postergada, Years and Years, que para mí es la serie del año. Years and Years, que es HBO, me encantó, no sé si la vieron, pero la recontra recomiendo. No la vi. Bueno, después Chernobyl, que la vi hace mucho, pero la recontra también es una de mis favoritas del año. Gran serie. Me gustó mucho El método Kominsky, la segunda temporada con Michael Douglas. No la vi. Sí, véanla, porque, bueno, también justo hablar de la actuación, y de un actor, y de un estudio de actuación, la verdad que es muy recomendable. Comedia, ¿qué te puedo recomendar? Ah, bueno, pará, tienen que ver la película de Scorsese, de David Bishman, que está en Netflix, que es también un peliculo, la vi ese fin de semana, dura tres horas y media. Sí. Pero tenés a Robert De Niro, Al Pacino, y es una película de Scorsese, y la verdad que... Sí, tienta, tienta, pero me decís tres horas y ya me da como... ¿Vos decís, me te digo algo? La vi cortada, hoy leí un tuit de Axel Kuchewski que decía, el tema no es la duración de la película, sino de tu atención. Claro. Y me dio mucha risa, porque justo en la última película que vi duró tres horas y media. Pero la vi cortada, la vi hora y media, y vi hora y cuarenta. Claro. Con un lapso de diez minutos que en el medio... Te hiciste tu propio intervalo. Sí, hice como teatro, hice como un teatro afuera. Qué bueno. La verdad la recomiendo. Pero bueno, soy medio fan de la serie, soy medio cinéfilo, me gusta mucho leer la serie, y esas que te recomendé son mis preferidas. Iba a decir que otra, pero no me gustó tanto, así que la dejo. Dejala, si no te gustó, no. A mí me gusta saber cuál es la que no te gustó. Siempre, un poquito más. Porque está en una comedia, porque lo que estoy contando son bastantes dramas y demás. Ay, pará, Fossi Venón, la historia de Bob Fossi también. Ah, la recomiendo. No la vi, pero me dijeron que está muy buena. Sí. Sí, véanla porque también está buena. Y no iba a decir La Casa de las Flores porque a mí la primera temporada me gustó mucho. Sí. La Casa de las Flores, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Y la segunda me pareció bastante floja. Sí, es verdad eso. Empezó como bien y no me cerró mucho, pero bueno, la iba a nombrar porque la había, la terminé de ver hace poco. Sí, es verdad lo que decís. Tuve una primera temporada muy buena. Muy fuerte. Y la segunda que medio que quedaba en lo mismo y daba vueltas sobre lo mismo. Y aparte entender la sociedad mexicana, que es tan patata, que es tan patata y las familias mexicanas de mucho dinero, que bueno, la madre era Verónica Castro, de cómo muestran que son dos geniales, geniales, cinco poderosos, divinos y terminan siendo una basura absoluta como todos nosotros. bien novela. Desde el primero y el último. Guido, quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por haber charlado con nosotros y ya charlaremos más adelante seguramente cuando se vengan nuevos proyectos. Por favor, llámenme cuando quieran, les mando un beso enorme. Fede, Gime, la verdad que es re lindo hablar con ustedes. Sé que está Peralta hoy, mi amigo Nico Peralta. El lunes pasado estuvo. Ah, estuvo el lunes pasado o en la explicación. Sí, sí, Ah, no, porque te iba a decir que le iba a dar preguntas para Peralta. Mirá. Bravísimo Peralta. ¿Para qué ibas a preguntarle, por ejemplo? No, 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 trabajé con Pepe, hice Drácula, las mil y de la noche y la importancia de llamarse Wilde, con él y la madre. Hice tres obras con Pepe. Bueno, y dice que necesita tiempo para tomar una obra, no, no, era joven, Fede, ahí tenía, ahí tenía 19 años, ¿sabes qué? Levantaba la pierna, te daba el flip-flop con los aire, te hacía. Yo llegué a las clases con Pepe y después me asusté y me fui. Y Pepe genera eso. Media hora, bro. No, no, che, que hice como dos años. Guido, muchas gracias de verdad por haber pasado por la cosa buena. te mando un beso enorme, felicidades porque ya estamos en diciembre, felices fiestas y hablamos antes mucho mejor, que tengan un lindo programa. Lo mismo, pero igual te te mando un beso grande. Besos grandes, besos.